San Felipe de Jesús, mártir, primer santo mexicano, le decían Felipillo el pillo porque era muy travieso y Dios lo llamó porque Dios llama desde la gente normal como tú y como yo, desde la gente que tiene circunstancias normales, que tiene familias normales, que tiene personalidades normales. Dios llama a las personas dentro de las familias como la tuya. Felipe le respondió que sí y su entrega dio fruto para la eternidad. Llegó al cielo y seguimos recordándolo como ese ejemplo de alguien que se dejó transformar por Jesús, de alguien que se dejó modelar por su gracia. Porque claro, todos tenemos personalidades diversas, todos tenemos defectos diversos, pero Dios sigue siendo el mismo y él es capaz de llevar a lo máximo de nuestra personalidad. ¿Quieres de verdad ser feliz? ¿Quieres de verdad desarrollar tu personalidad al tope? Hazle caso a Jesús, escúchale y haz lo que él te diga. Soy el Paradolfo, recen por mí y yo rezo por ustedes. Bendiciones.